Estos fueron los dos tweets publicados por el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, mostrando su indignación porque la fuerza pública no le garantizaba la seguridad en zona rural de Yarumal. No alcanzaron a hacerlo para el día que estaba previsto, entonces nos toca disculparnos con la comunidad por no poder asistir mañana a lo que nos habíamos comprometido. Por su parte, el comandante de la séptima división del ejército indicó que la zona es catalogada como roja por la cantidad de minas sembradas, que incluso, limpiando la zona para la llegada del mandatario, destruyeron 15. Definitivamente no alcanzamos a llegar con las tropas para garantizarle la seguridad al señor gobernador y esa es un área de presencia permanente del Frente 36 de las FARC. El problema es que hemos tenido una dificultad muy grande en el avance de las tropas. Hemos destruido en el transcurso de estos últimos días más de 15 artefactos explosivos, dentro de ellos dos de alto poder, es decir, de esos que si explotan de una vez desaparecen cuatro o cinco soldados. En los trinos, el mandatario departamental también mencionó a la policía, la cual respondió que no pueden garantizar seguridad donde no tienen ni un puesto de policía. En este lugar no ha instalado un servicio de policía, por eso, de acuerdo a los roles funcionales, cada institución desarrolla las actividades que corresponden. Finalmente, el gobernador visitará el corregimiento de Ochalí en Yarumal el próximo lunes.